¿Qué es el nivel de agua? La semana pasada que teníamos baja presión, el viernes encontramos un problema en la bomba del río, que también tenía poco rendimiento y tenía su porqué. Los anclajes de esa bomba se rompieron y la tuvimos que dejar fuera de servicio. Arrancamos una bomba más pequeña y así continuó la cosa. El día sábado se fue a una empresa privada para hacernos el trabajo. Los anclajes no los tenía, tenía que pedirlos para el día martes, los iba a tener. Resulta que ahí tuvimos que... nos cortan la línea de nuevo, nos corta por YPF la línea. El día sábado a las 10 de la mañana reponen a las 2 y media, perdemos 400 metros de bombeo, agua para la plaza. El día domingo tuvimos problemas nuevamente. El día lunes se cortó la línea a las 13.30. Nos largaron energía YPF recién a las 19. Perdimos 650 metros. La bomba ahora en este momento está reparada. Esta mañana fue anclada y puesta en marcha. Y bueno, veníamos hacia la ciudad, el río Deseado, al mediodía. Y nos avisan de YPF que nos van a cortar la línea a las 2 de la tarde. Un trabajo de una hora y media, más reposición de 90 minutos. O sea que seguimos con los cortes de línea y eso nos perjudica. Entonces hay que aclarar que el problema por parte de servicios públicos ya está solucionado, ya está arreglado. Sino que ahora los cortes se van a continuar debido a esta empresa, YPF, que realiza cortes para realizar mantenimientos dentro de su planta. Claro, YPF tiene un mantenimiento. Ha tenido una rotura en su línea. Nos avisa que van a reparar hoy. Tienen una hora y media. Más 90 minutos o hora y media para reponer de nuevo. Eso a nosotros implica que vamos a perder rendimiento. Bombeo hacia plaza. Y bueno, no podemos remontar. Ya está todo, el trabajo está listo. Estamos muy bien. Ahora nos falta que se quede normal el tema de la línea de YPF. ¿Ustedes tienen algún tipo de comunicados por parte de la empresa para saber cuándo van a ser los cortes, de cuánto tiempo y ese tipo de cosas para alertar al vecino con los cortes de agua? Sí, esta mañana lo hicimos de urgencia, temprano a la mañana. Sabíamos que teníamos que cortar a las 9 de la mañana. Hemos largado al mediodía hasta las 2 de la tarde, hoy. Y bueno, sí, se está avisando. Se está avisando. Vamos a tener que hacer cortes también de madrugada porque no nos va a alcanzar. Hoy, esta noche, vamos a tratar de largar a las 9 y media, 10 de la noche. Vamos por madrugada a hacer un corte porque no nos va a alcanzar. Hasta que la bomba tome el caudal y nos llene la cisterna, va a pasar un par de días más. ¿Qué recomendaciones se le da al vecino entonces ante toda esta situación? Y que lo poco que le llegue lo cuide. Que lo cuide porque la verdad que estamos en una pequeña crisis, pero ya se va a solucionar. Es cuestión de esperar. Esperar, darle tiempo al sistema que se acomode de nuevo y todo se va a resolver.